El FIDE comiso para la promoción turística de Acapulco realiza diversas acciones para promocionar la marca de este puerto y llegar a más visitantes potenciales que dejen una derrama económica y reactiven la economía. Ahorita necesitamos hacer más promoción en la República Mexicana, que es el mercado natural y también el internacional. El presidente del Comité Técnico del FIDETUR, Manuel Negrete Arias, Desejó que el apoyo del gobierno federal ha sido importante para promocionar la imagen del puerto y conseguir eventos de talla internacional. Ha sido importante el apoyo del gobierno federal, afortunadamente la gobernadora tiene una gran relación con el presidente de la República y bueno, eso permea para todos. Jesús Tirado en la Lente, ha sido informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.